¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Ximena y bienvenidos a mi canal. No sé si se han dado cuenta que últimamente en las redes sociales está apareciendo mucho una moda que originalmente la crearon para los hombres, pero se puede transformar para las mujeres, ¿quién dice que no? Les hablo de esta moda. No sé si se vea o de esta. Originalmente esta moda yo creo que la sacaron para hombres porque en todas las imágenes aparece una muñeca de un hombre, pero realmente la puedes transformar para una mujer si tú quieres. La verdad es que yo no la descubrí, ni cuñado me la enseñó porque él tenía ganas de tener una pulsera así y me pareció que están padrísimas y aparte están súper fáciles de hacer. Esto ya es muy a tu gusto, el tipo de hilo que utilices y los dijes que vayas a utilizar. Yo solo les voy a enseñar la forma en hacerlas. De todas maneras les voy a enseñar varias opciones porque le voy a hacer una a mi cuñado, a mi novio, a mi hermano y a mí, obviamente. Y bueno, si quieren aprender cómo se hacen este tipo de pulseras, sigan viendo. Lo primero que necesitamos es un trozo de cordón, más o menos un metro por pulsera. Argollas Un dije, el que tú quieras Pinzas Y tijeras Lo primero que vamos a hacer es tomar el cordón y medirlo en tu muñeca o en la muñeca de a quien le vayas a hacer la pulsera. Originalmente son tres vueltas, pero tú lo puedes hacer como tú quieras. Y después de medirlo, cortamos un poquito más por si llega a pasar de que nos llega a fallar. Es mejor que te quede aguada que te quede apretada. Entonces, le cortamos un poquito más que la medida exacta. Tomamos una de las puntas y la deshilachamos. ¿Por qué? Porque como ven, el cordón es muy grueso. Y así delgadito se ve mejor. Si lo ponemos completo, cubre mucha parte del dije y cuesta trabajo a la hora de poner. Si tu cordón es más delgadito, no necesitas hacer este paso. Separamos todo lo demás y este pedazo lo podemos enrollar si tú quieres o hacer una trenza, como tú prefieras. Esto es para que no se deshilache. Y después, con tu dedo, hacemos un circulito. Y corroboramos que el dije entre y salga perfectamente. Y agarramos el resto con una liga, con una pinza o con lo que tú prefieras. Y después, con las pinzas, abrimos la argolla y la colocamos debajo del círculo para agarrar todo el sobrante. Le debemos de dar unas cuantas vueltas y apretarla muy muy bien. Si esta parte se te dificulta, pide ayuda. Como ven, yo opté por la trenza porque me parece que se ve más bonito. Y este es el resultado. Y obviamente quedan sobrantes que no necesitamos. Los recortamos. Para estar seguros de que no se te va a deshacer la pulsera, tienes que apretar muy muy bien la argolla. Y así queda. Y del otro lado, del otro extremo, yo opté por amarrar con una liguita para que no se me deshaga porque este tipo de cordón se deshace muy fácilmente, como pueden ver. Y con el resto, también lo deshilaché. Le saqué un pedazo. Aún es muy grueso y no entra en el hoyo de mi dije. Así es que tuve que partirlo a la mitad para que así pudiera entrar. Lo introducimos hasta el fondo. Y llevamos el sobrante hacia atrás. Y debajo de la liguita tenemos que poner la argolla. Otra vez abrimos una argolla. Y la enredamos a través de esa parte donde les dije. Debe quedar bien fija y bien apretada para que así no se te deshaga la pulsera. Así debe de quedar. Y otra vez cortamos el sobrante innecesario. Y así es como les debe de quedar. De un lado es un hoyito que agarra el dije. Agarrado muy bien con una argolla. Y hasta el otro extremo viene otra vez la argolla y el dije agarrado. Este es el resultado. Y así se ajusta. Nada más pasas el agujerito por el dije. Esta es la pulsera que yo le hice a mi novio. Aquí hay otra opción. Esta me la hice a mí y en lugar de un ancla le puse un timón y ocupé un hilo mucho más delgadito. Y esta se la hice a mi hermano. Es una manera distinta. Es un tipo de cordón diferente y el dije lo puse colgando ahí. Y del otro lado lo amarré con una de estas cositas. La ventaja de esta es que también sirve de collar. Como vieron son súper fáciles no necesitas de mucha ciencia. Tú analizando la misma imagen te pudiste dar cuenta cómo se hacía. Pero por los que no pudieron o por los que no tenían ni idea de que existían este tipo de pulseras y que les gustó aquí está. También quise hacer este tutorial porque sé que muchos hombres me siguen entonces creo que para un hombre es muy aburrido estar viendo maquillaje y demás cosas aburridas para ellos. Y bueno si les gustó saben que me ayudan mucho con la manita arriba y suscribiéndose en el botoncito que está aquí o aquí abajo para que YouTube les ayude cada que suba video. Pues hasta el próximo video. Chau.